Hola, se ven bienvenidos a la parte número 28 de la serie de Pokémon SoulSilver Duel Log contra Zeo Pokégamer Y estamos a un capítulo de hacer el directo en teoría Porque se supone que hoy vamos a ir al... pues ya a terminar lo que sería la calle Victoria Así que bueno, voy a hacer esto rápido Y si se hace muy corto el video, pues vamos a atrapar a otros Pokémon en otras rutas que me hayan faltado Así que bueno, ya puse a este gamer en el equipo, lo puse en el episodio pasado de hecho Y ya atrapamos Pokémon aquí, así que voy a ponerme el repelente Y ya está, ¿no? Ok, super repelente, perfecto, vámonos Ok, sí A ver, gamer mueve esto, por favor De hecho, espérate que lo voy a mover mal, eh Para acá no es, para acá no es Y voy a ponerme esta cosa todo el tiempo para ver si encuentro objetos y tal A ver, muévelo, muévelo Por aquí tiene que haber un objeto de hecho O es abajo De hecho, esta calle Victoria es muy decepcionante O sea, no hay entrenador, o sea, no hay reto básicamente A ver, por acá Nada Ok, ¿y aquí qué es esto? Me hablan, pero lo voy a ignorar ¡Restaurar todo! Ok, qué bueno Perfecto, y todavía me queda el que tengo que comprar, eh El que es legal por mi premio de ganarle aseo ¿Sabes que está aquí el objeto que...? A ver ¿No? ¿Dónde está? Pues yo estaba seguro que sí Está abajo Entonces aquí... Entonces, ¿para qué es esto? Bueno Esto es como para despistar al enemigo Diría mi padre Y ahí... ¿Aquí? ¿Qué es esto? Eh... Con la Skitty, ok No es la primera que tengo, se me hace A ver Para acá Que no veo A ver, muévete Ah, que la fregada No veo ¿Dónde está? Estoy moviendo el... Ahí está, ya hay Es arriba Ok Allí, ya, ya, ya Ah, que rápido se acabó Espérate Bolsa No, pañuelo elegido No Es que en serio es muy molesto este Saori Porque Cuando pasó el dedo Pues el dedo me tapa todo Ajá Ahora se hace que esté en medio por aquí Ah, aquí está Brazal firme Para entrenar los EPS Pero ya da igual en estos momentos De hecho se los voy a dar Tengo un montón de objetos acá A ver ETH, LESHEMUMU, SYNC Por ejemplo Usar A GAMER Que es el que menos el... Pues sí lo he leveleado Pero De seguro le servirá de algo O sea, tanto que lo leveleé Pues seguramente ya tiene puntos de esfuerzo Pero Como es el último que se unió Pues es el que menos se ha peleado Ahí está Sí, no, no, sí, ve que los gastaba Ok Vamos Y acá no hay nada Sí, aquí hay algo, ¿eh? ¿Dónde? Dime, Sori ¿Aquí? ¿O acá? ¿Aquí? Aquí, galleta lava Para curar los problemas de estado Perfecto Y seguimos por acá LOL Una escalera Al cielo Y acá Se hace que Uno es para volver Pero este es un objeto ¿Aquí no hay nada? Ok, no, no hay nada Vamos Esto es una tabla terror Para potenciar Los movimientos de tipo Ah Tipo Fantasma, supongo O también siniestro No sé No, yo digo que fantasma Ok Esto es para volver Entonces no me importa mucho Pero hay algo acá Pero supongo que Ah, ya, ya, ya Tiene que ser en este montículo Esa piedra que está ahí flotando Ok Repelente Repelente Voy a comprar más repelente Pero Igual nada Son 50 pasos más De ahí Un poquito igual Hola Amigos ¿Que no hay nada? No Vamos Voy un poquito lento Lo sé Pero No tengo apuración Ahorita Esta cosa Es muy rápida Ok Entonces vamos para acá Aquí Es Una valla Sanama Está curada Los PPS Algo así No estoy muy seguro A lo mejor la estoy confundiendo Puede ser Ok Subimos por aquí Hay un objeto Allá abajo Vamos por el objeto No, pues no puedo Ok Este es para No, para venir allá No hay nada Bien Ok Entonces vamos a seguir por aquí Wow Subimos mucho ¿Por qué me devolví? ¿Por qué? Causa un motivo Razón O circunstancia Me devolví ¿Y aquí no hay nada? Sí, sí hay algo ¿Dónde está su objeto? ¿Aquí? ¿O acá? ¿Dónde? Aquí Ya lo vi Ya lo vi Aquí Ahí Ahí Es hierba mental Ok Para cuidar el retraso mental Supongo yo Ok Caemos por acá Y ok Perfecto Wow Qué bueno que no me cayó el lápores encima Otro objeto por acá ¿Aquí? Sí, mira Max PP Este me sirve para Snorlax Que tiene ataques de 5 PP Así que Estaría bien Pero eso lo gastaré ya en la liga Pokémon Espero no se me olvide Ok A ver Mueve la piedrita Déjala en medio y ya está Porque si no No puedo agarrar el objeto de De la izquierda Ok, vamos Con cuidado No hay nada acá No, ya no hay objetos de hecho Uy Hola Que es una cura total También como la galleta lava Ok Ahora sí mueve la Uy Y acá no hay nada Supongo que aquí es para caerse otra vez ¿No? Ah Sube Y aquí no hay nada Ok Espero no saltarme nada No Siempre me devuelvo Lo hago sin querer Sin querer Queriendo A ver Ahora sí Aquí tiene que haber un objeto Con cuidado Aquí no hay nada Síguel Síguel Ok Para acá Se le metes ahí ¿No? Sí Tengo que golpear esto Ah No tengo golpe roca Se lo quité Pesa resia Espero que no sea una MT En teoría no ¿Verdad? Sabes que no hay MT Ocultas Uf Ese objeto Uy Dios Me duele Vamos por acá Al objeto Rays Yo quiero ese objeto Ya no me puedo devolver Rays Ni modo Ahorita me devuelvo No importa Es que aquí hay una MT Que era terremoto Si mal no recuerdo Que no va a ser terremoto Obviamente Pero A ver ¿Cuál es? A lo mejor es una buena No hay nada acá Acá Para acá está la MT De hecho A ver De hecho había un objeto Y me lo salté No importa A ver Aquí está Es Nieve polvo Wow En vez de terremoto Nieve polvo Sí Super pro Sube por acá Luego No ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa por favor Con las escaleras? A ver Voy a volver por acá Porque quiero el objeto Que me salte O sea La música está bien Pero lo que Es solamente Eso Lo bueno Lo único bueno de aquí Al menos no está complicado Mínimo eso Ah No era por aquí Estoy todo menso A ver Ahora sí Con cuidado Ahí está Era por acá abajo Adiós repelentes Adiós Siempre los quise ¿Ese objeto Cómo se agarra? Ah sí Es el El que quiero No me salga un Pokémon Ah Ahí está Ahí me pongo el repelente Bueno A ver si Ya sin comentar Bye Menina tecla fea Ahí está Ni este Es el menino táctil A ver si lo limpio No sé A ver Un Smooshum Ok La pre De Pre evolución La pre De esta Jinx Cae aquí Ok Bolsa Vamos bien de tiempo Espero que la batalla Contra Zeo No sea demasiado larga Pero bueno A ver vamos Roca Perfecto La movemos El Dejavu Ok Toma Toma Ahí está Ok Ahora sí De acá De acá Vuelvo a las escaleras Y luego vuelvo a subir Es un ritual Así invocamos A Lugia otra vez Por acá Ahora sí ¿En cuál me fui? En esa me caí ¿No? Ahora es esta Sí Objeto Ok Es un incenso floral Ok No valió la pena No valió la pena Venía hasta acá Pero bueno Vamos Me dan ganas De ponerle golpe roca Nada más para saber Qué es ese objeto Puede ser una poción O algo así De hecho se lo voy a poner Y luego se lo quito No Pero bueno Depende Depende de qué Movimientos Tenga A ver cuál me conviene Por ejemplo Viento afín De este Ronald Es un ataque Que tampoco es Se lo puse nada más Por si acaso No sé Porque no Tampoco tenía Buenos movimientos Así que Se lo puse O más bien Él lo aprendió Ok Perfecto Ahí está Golpe roca Vuelves a los orígenes Ronald Ok Esto sí lo pasa Muy rápido Tampoco vamos a estar aquí Medio hora Ok Golpe roca Perfecto Perfecto Una Dos Ahí sale el Pokémon Qué bueno Sale un Snowbear Ok Ya tengo tu evolución Así que no No te preocupes Golpe roca Ahí está Otro Pokémon ¿Por qué? Luego voy a hacer un objeto Muy malo Y me voy a enojar mucho Me voy a enojar Yo estoy furioso Freezer A ver Algo bueno por favor Que valga la pena Haberle puesto La MO a Ronald Estoy feliz y enojado O sea no No es la mejor MT del mundo Pero sí es buena ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ah podemos ir por esa No no puedo volver Vale Ni modo ya Ya vamos Ok Pelea con el rival Antes de la liga Pokémon Espera ¿Vas a participar en la liga Pokémon? Creo que estamos muy cerca De la salida de la calle Victoria Pero ¿Te has dado cuenta? Pero aquí no había Ni un solo entrenador Va a hacer el servidor A los programadores Pone entrenadores Ni modo Si tú has llegado hasta aquí No debes ser tan patético Como ellos Pero no irás mucho lejos Muy lejos de aquí Recuérdate Porque pienso hacerte pedazos Aquí mismo Ok Zeo Último combate Antes de la liga Pokémon Pero que te va a quedar Otros dos combates Más Seis Pokémon Y Poudun Empieza fuerte Zeo A ver Pero me da igual Porque tengo surf Y te va a reventar Reventar ¿De dónde vino esa palabra? Te va a destrozar Ok Perfecto Aquí es tuve esquimarla De todos modos Tu Pokémon más fuerte Se parece que está Al 40 Raichu Oh Tiene buenos Pokémon ¿Qué le pasó? A ver Ronald Es que tengo miedo Puede venir con un ataque Tipo hielo Y me destroza Y Raichu Se parece que también Tiene ataques Tipo Eléctrico Uff 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 Danilox Movimientos Uff Uff Gamer Voy a destacar A Naul Sí Ok Algo que no me había dado cuenta Sino hasta que Estaba jugando en Chowdon Estaba haciendo mi equipo Para lo de la Liga Poketuber Y tenía que elegir un Raichu Estaba viendo que tiene Un buen equilibrio Entre ataque y ataque especial O sea Lo puede llevar como tú quieras Básicamente Yo pensé que era más especial Pero no Puño de drenaje Bueno Sabía que tenía algo así Pero yo esperaba Un ataque tipo hielo No hace demasiado Perfecto A ver Quiero ver cuánto le hago Para ver si después le hago El romperrocas Más o menos A ver Me recupero un poco Alut No Romperrocas Ay Danza pluma En serio Ay No sé si lo mate ahora Vamos Naul Vamos Oh Sí Perfecto Ok Perfecto Perfecto ¿Qué más tienes? Se ve de momento Está Está dando batalla Tentacul Bueno ya Se le acabó la batalla Vamos a cambiar A gamer Ahí está Perfectísimo Ok Vamos gamer Sé que te dejé en el PC Un rato Pero Por favor Tú puedes Nivel 37 Al menos no es el pokémon Más fuerte Sería decepcionante O sea Mejor para mí Pero decepcionante Ahí va Perfecto Tentacul Adiós Adiós Y ¿Qué más tienes? Oh Registeel Ok No podrían faltar Los legendarios No No Dexos Vamos Perfecto Se hace que ya Solo falta que me saquen Que me saquen A Regi Ice Para que me saquen A todos los Regis Ok Porque ya me sacaron A Regis ¿Cómo se llama El de piedra? Regi Regirock A Regi Steel Y a Regigas Ahí va No lo va a matar Ah No le hace nada Rayo Solar Uff Cambio Movimiento Este es neutro Este No le hace daño Pero ¿Qué tengo Para atacarle? Nada Neutro Bueno Ronald Bueno Lo saco a Nahul Es que Ronald tenía un ataque Tipo fuego Pero Le hace neutro El ataque A Regi Solar Entonces le puede hacer Bastante daño Mejor no me la juego Nada Ajaja Perfecto Nos recuperamos Bien Vamos Vamos No me das miedo Regi Steel Ok Regi Solar Sigue spameando Me da igual Toma Puño de drenaje Se hace que Se no usa Pociones Oh y casi Ok Nos recuperamos un poco Perfecto Rayo Solar Siempre me caso Cosa de como El Rayo Solar Es como Como si literalmente El Sol te lanzara El Rayo Porque va en forma Vertical ¿No? Cuando debería estar saliendo De Pues del Pokémon Que lo lanza Pero bueno A ver ya ¿Le ganamos? Bien 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 De nivel 43 Dexos Vendeta No No es un buen Movimiento No Me gusta como Estás Así Dexos Ahora tengo que levelear, eh, tengo que levelear para el día del directo, a ver, Sharpedo, ok, vuelve con los Pokémon chidas, mmm, Gamer, Gamer, por favor, evoluciona, evoluciona, a ver, 37, ah, no me saca el Pokémon fuerte, eh, Shispa, son más rápidos, yay, es que Sharpedo es un Pokémon muy rápido, no lo va a aguantar, no lo aguantaba, yo he tenido muchos Sharpedoes y sé que tiene muy baja defensa, por ambos lados, Remorite, ah, su Pokémon más fuerte, Remorite, pobre seo, ya veo que si ha llegado hasta aquí, lo tuyo no es solo suerte, tengo 3 huevos suertes, que a mí le das tú, jajaja, jajaja, no es la misma suerte, no importa, vamos, Remorite, adiós, no lo vas a aguantar, también tienes muy poca defensa física y de todo, ok, además pasa que es pre-evolución, y ahí le ganamos, perfecto, he perdido, hice todo lo que pude, lo que tú tienes y yo no tengo, empiezo a entender lo que me dijo aquel maestro de dragones, iba a decir, de drogas, oh, las drogas, sigo queriendo ser el mejor entrenador, descubriré por qué no puedo ganar y ser más fuerte, y seré más fuerte o algo así, te desafiaré en cuanto lo sepa y te aplastaré con todo mi poder, hasta entonces sigue entrenando, ok, aquí ya seo como que abrió los ojos y se hizo medianamente bueno, no, sí, y ahí, oh, se acabó en el último paso, que me ahogo, espense, arruinó el momento, ah, se me secó la boca, a ver, caminemos, caminemos, wow, qué, qué corto, no, no me acordaba que fuera tan corto esto, luego llegamos a la liga, Pokémon, y hablo así porque se me está acabando la voz, ok, curamos, perfecto, listo, Calixto, podría comprar ahorita las pociones, eh, no, porque tengo que contar cuántas tengo yo, a ver, de una vez puedo hacer un recuento, eh, a ver, acá y acá, ok, es como centro Pokémon normal, vamos a ver las pociones, pocioncitas, desde el principio, seis pociones que ahorita no nos valen de nada, dos super pociones que más o menos nos valen un poco, Max poción una, hiper poción una, refresco, más o menos nos sirve, tengo una proteína, leche y mumu, que nos sirve también, qué más, restaurar todo, ok, voy a poner el Max PP de una vez, Maúl, a cuál, bueno, no sé a cuál ponerle, pero bueno, ya qué, y voy a comprar el restaurar todo que tengo como premio, eh, ay, por qué me salí, quién sabe, es que me trolean los controles, a ver, esta poción la puedo comprar porque, porque sí, así que, vamos a comprar, eh, sí, compro una, restaurar todo, esperense, me acabo de acordar de algo, esperenme, voy a abrir lo que sería el blog con las reglas de la serie, si lo tengo aquí, no, se hace que ni lo tengo, reglas, reglas, no, no lo tengo, ja, ni modo, pero bueno, ya compramos, ya compré esta cosa, ya sé que se me quita el comodín que tenía, y pues, llevamos 20 minutos, ya no alcanzo a trabajar Pokémon, pero bueno, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado, y los espero entre día mañana, mañana lunes, espero, no sé si este video se te para el domingo, supongo que sí, pero los espero mañana lunes, para hacer el directo aquí en la Liga Pokémon, así que, bueno, el directo ya tienen un video aquí informativo, estará en la descripción, donde explico las horas del torneo, del directo y todo eso, así que, pues bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!